No puedo hacer nada. Con eso de la carta de mi tutor que me llegó que ya estaba muerto, ya no sé cómo conseguir más información, Teo, ¿me entiendes? Ya, ni modo que sigue encima de Gastón. Bueno, pero se nota que él está desesperado. Si no, ¿no hubiera inventado todo eso de que tu tutor se murió? Pues sí, pero él está empeñado en que yo no sepa la verdad. Por eso mismo tienes que seguir adelante, José. Pero no puedo, Teo, ¿cómo le hago? Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Es más, si voy a su departamento ya no puedo, porque el portero me va a hacer... ¿Puedes saber qué están haciendo aquí perdiendo el tiempo? Este, Luján me estaba contando de que su tutor se murió. Ah, sí, claro. Fue toda una tragedia, ¿verdad? Pero bueno, pues así es la vida. ¿Qué se lo va a hacer? ¿No? Lo odio. Te juro que lo odio. De verdad, de verdad, no, no. Nunca voy a saber cuál es la verdad. Nunca me voy a entrar. Sí vas a saber, porque yo te voy a... ¿Y por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me quieres ayudar? Yo creo que sería muy buena idea volver a casa de Gastón y ya. No sé, para investigar qué tantas cosas tiene ahí escondidas. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. ¿Ustedes tienen la contraseña? Entonces, nos vamos a dedicar ahora nada más a investigar qué afregados tiene Gastón en esos archivos dice que con nombre sin clave. Efe, 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 Efe. Efe, 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 E Vas a ver la verdad, Gastón Todo el mundo, ya No sé de qué hablas Estoy con una luna Retírate ahorita mismo, ¿sí? Ya Me enteré de cosas horribles, Gastón No es posible No es posible, pero lo voy a escuchar de tu boca Porque de verdad no puedo creerlo No puedo creerlo, pero De verdad quiero que tú me lo digas ¿De qué hablas? No entiendo de qué hablas No, no entiendes de qué hablas De todo lo que has hecho ¿Sabes qué? Tú haces una cosa y ya te pasaste de raya Así que mejor vete antes de que pase otra cosa Anda, lárganme ¿Qué? ¿Qué le pasó a Luján, eh? No, lo que le pasó es que Es una niña consentida Que aquí en el colegio le consienten todos sus caprichos Y por eso, pero ¿sabes qué? Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó Ay, me encanta ¿Qué? ¿Qué te encanta? Pues así, su carácter así como tan fuerte ¿Qué fuerte ni qué nada? A ver, ¿sabes qué? A ver, ¿qué tienes que hacer? ¿El salón? Este... no sé ¿No me vas a castigar? No, 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 no tengo que castigar, dale Ya, ya, ya ¿No está viendo que estoy ocupado? ¿Que no está viendo que no encuentro ese papel? Es que Alicia no regresó y tengo una junta aquí adentro Y no me esté molestando, por favor, diestro Nada más necesito que me firme esta carta de inspección Es muy importante Es una carpeta de pagos blanca que tenía aquí Alicia Por favor, ayúdenme mejor a buscarla No le quita ni diez minutos Es que... Ni diez minutos, no Espera, aquí rápido Ya, por favor, por favor Déjenme el par, ¿sí? Muchas gracias Alicia, ¿dónde dejó ir? Oiga Diestro, por cierto Diestro Diestro Aquí hay... Diestro, aquí hay un hombre que suspendió ¡Diestro! Yo no quería decir nada en frente de todo el mundo Porque yo no quería que se enteraran Pero me enteré de algo espeluznante, terrible, de verdad Bueno, José, ya, por favor, no me sigas mortificando Que tengo el Jesús en la boca Por favor, ya me puedes decir qué pasó Sí Se trata de Gastón Bueno, ¿qué pasó con Gastón? Miguel, mira, nosotros sabemos dos, tres cosas de él Pero de verdad, Gastón es un monstruo Bueno, diantres, ya me has estado diciendo todo esto este tiempo Por favor, dime qué fue lo que pasó con Gastón Sí Pero prométame que no iban a decir nada a nadie Porque de verdad no se puede enterar más ¡Ya, José, ya! Ok Entré a la computadora de Gastón Y revisé todo muy bien Ok Y me enteré Miguel ¡Eureka! Mira nada más, ¿dónde estás? Te he estado buscando por todos lados Tú sabes que tu suspensión aquí es indefinida Eso quiere decir que tú no puedes estar en el colegio, así que... ¿Vamos? No, 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 espérate, ¿pero por qué? Eso no puede ser O sea, dime qué fue lo que ella hizo para que tú le... Ella sabe perfectamente bien lo que ella hizo ¿Sí? Y a ustedes no les tengo que decir nada Es más, ustedes váyanse antes de que los reporte a los dos No, pero es que... No, ya, chavos Yo sé que ustedes me quieren ayudar Pero yo no quiero que se metan en problemas por mí, ¿ok? No, no, no Ya, basta, ya, basta Luego seguimos platicando ¡Ya, vámonos! ¿Qué no entendieron? Afuera, antes de que los reporte ¿Lista? Bueno, pues siempre... Siempre me había querido ver fuera de este colegio Y... Y a final de cuentas sí lo logró Totalmente De hecho, me va a dar el lujo de acompañarte a la puerta Para asegurarme de que no vayas a... No vayas a volver a entrar, ¿no? Oye, digo, te voy a decir un consejito nada más Ahorita que te vayas Trata de irte muy lejos Para que no le des lástima a tus amiguitos Y también Fíjate por qué va a estar en la calle Bueno, pero pensándolo bien no está tan mal Porque, digo, de ahí eres, ¿no? Entonces va a estar como en tu casa Vamos, vamos ¡Vámonos! Ojalá, no tengo tu tiempo, apúrame ¿Por qué me haces esto, Gastón? ¿Por qué te me haces esto? Tú sabes muy bien por qué A mí me tienes sartos, ¿sí? Y a veces en la calle A veces en la calle me haces el paso La alumna no va a salir a su pueblo ¿Y quién va a venir por ella, señor? Nadie Se va sola Oiga, perfecto, pero ¿no le parece que ya es muy tarde Para que la niña se vaya sola? Estas son las órdenes del señor director Así que cuando cumples tu trabajo Y abres la puerta Porque ya va a salir, está suspendida Vamos Ábrelo, está bien Ahora sí, duro Te veo bien Buenas noches Vámonos a la calle Cierra la puerta Ay, buzón otra vez No puede ser, no puede ser De verdad, no es posible que siempre me manden al buzón Ay, Roberta ¿Qué te pasa, Lupita? No sé ¿Qué te pasa, Lupita? No sé, no sé Bueno, ¿qué es lo que quieres? No sé Estoy buscando a Roberta No me contesta por ningún lado No está en su casa No me contesta el celular No sé en dónde encontrarla, Teo Bueno, ¿y por qué te urge tanto? ¿Qué necesitas? Te voy a decir una cosa Es que no me urge a mí Le urge a José Luján ¿A José? ¿Cómo que a José? Sí Bueno, lo que pasa es que Es que Gastón la suspendió Ya sabes cómo es Y luego la mandó a la calle Estas horas de la noche ¿Lo puedes creer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ya estás segura que ya se fue? Sí, ya se fue Es más, me lo dejó Bueno, a ver si ya está No, 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 no A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, Lupita, tranquila Siempre caminaba sola por las calles Niña Y si lo hiciste cuando era muy chiquita Con más razón ahora Niña, es porque tiene miedo Ya, tranquila ¿Quién es usted? No, no, no se me hace Juan ¿Qué hace a esta hora por la calle? Maestra Hila, ¿qué hace usted? Aquí casi me mata de un susto Me quedé trabajando esta tarde Pero no me cambie de tema Vámonos, no le voy a permitir Que se escape del colegio No, maestra ¿Cómo cree que yo me voy a escapar del colegio? Me suspendieron ¿Cómo que la suspendieron? Esos no se lo pueden hacer A una alumna que no tiene a dónde ir Pues en ese colegio Sí lo pueden hacer Y más si Gastón lo decide ¿Gastón? Esas son decisiones del director No del prefecto Pues sí Pero el director firmó la orden Así que lo decidieron entre los dos Y me suspendieron Ah, no, no Si ese hombre hace algo así Con una alumna que no tiene casa Se metió en un problema muy grave Venga conmigo No, no, no No voy a ir al colegio Maestra Se lo digo Tranquila, tranquila Tranquila Si no es al colegio Es donde la voy a llevar Agarre sus cosas Venga, querida Venga Pero Venga Como Venga Venga Venga